cayó en el bracero que el castillo no se arrepiente de su entrevista con el chapo al punto de que dice que lo haría otra vez a pesar de todas las cosas que ha pasado las dificultades que ha enfrentado hasta el día de hoy que no pueden ir regresar a méxico ella continúa hablando sobre joaquín el chapo guzmán con mucho respeto en toda la entrevista lo llamó el señor el señor no sé qué es lo que opinan ustedes sobre kate y el chapo me encantaría saberlo por favor déjenlo en los comentarios vieron la entrevista me gustaría saber qué pensaron voy a darles mi opinión mi humilde opinión siento de que kate siente una fascinación y admiración por el chapo guzmán además de eso le tiene mucho respeto hasta la manera como habla de él si ustedes se dieron cuenta en la entrevista jorge ramos se dirigió a él como el chapo o como joaquín pero ella en todo momento no le quitó la palabra señor del título de su nombre sí que es más temor al gobierno mexicano que le tiene al chapo al chapo no le tiene ya miedo evans mi tipo yo con eso no quiero justificar que a veces los gobiernos son corruptos la gente que está en el gobierno son corrupta muchas veces no todos porque hay gente recta en cualquier lado y en cualquier país en cualquier gobierno no solamente en nuestro país méxico pero me molesta el hecho de que ella es tan fascinada con un hombre que ha matado gente inocente como ha matado gente que está en el mismo ambiente de de la droga ha hecho atrocidades de maldad no solamente la venta de la droga que ha matado a tantas personas en diferentes países y yo sé que muchos piensan de que si estados unidos no comprar la droga no hubieran narcotraficantes pero también está en europa europa la contraria de acepto y la miro con tanta seguridad cuando habla sobre su entrevista con él sobre él en específico sobre una supuesta carta que el Chapo le dio para protección por si el gobierno mexicano le quiere hacer algo, she didn't even blink se puso muy nerviosa cuando Jorge Ramos le preguntó lo negó, pero al instante confirmó de que si tenía papeles en su poder que el Chapo le había dado que le da la autoridad sobre su vida pero eso me hizo dudar que tal vez si exista esta carta, es que ella habla sin temor sobre el gobierno mexicano, el gobierno le está dando una persecución la está persiguiendo ella dice que they're even tapping her phone, no puede ni llamar por teléfono porque le cortan las llamadas muchas cosas que me hacen pensar de que yo no podría ya seguir hablando de un gobierno tan mal cuando quiero regresar si no tuviera algo en mi poder o algo que me protege sobre lo que diga that's how I see this case what do you guys think? que piensan ustedes? que les pareció la entrevista? como la vieron? yo la miro a ella ingobernable como diría, como sería su papel que va a ser en esta nueva serie de Netflix así la miro yo y esta fue mi opinión mi humilde opinión y si te gustó este chismecito no se te olvide de darme un like y dime, ¿qué opinas? para más noticias del espectáculo visítanos en elbrasero.com suscríbete a este canal o síguenos a través de Twitter, Facebook, Instagram y Google Plus 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 y Google Plus